El espacio de educación que tenemos prácticamente todos los jueves, ahora el turno es para el delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato en Irapuato, una región que además abarca otros varios municipios, la región suroeste, si no me equivoco. Está con nosotros Gabriel Espinoza Muñoz, que está a cargo de esta delegación. Gabriel, bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias, Arnoldo, por la oportunidad de platicar y, como lo comentamos hace un momento, que conozcan lo que hacemos en la región, la región suroeste en el tema educativo, que estamos avanzando y estamos arrancando prácticamente un ciclo escolar. Tú llegaste hace poco, no empezaste con esta administración, te tocó entrar a la mitad, pero ya vas empapado de todo. Sí, luego yo digo que soy el nuevo y ya no lo soy tanto, estoy por cumplir siete meses en el encargo y reitero, pues, tomando ritmo y tomando temas importantes en la región. Ya pasó casi que un mes de que arrancó el ciclo, ¿ya están normalizados todos los procesos? Sí, debo de comentarte que es un gusto comentar que se arrancó un ciclo escolar en una región que atendemos casi 200 mil alumnos y prácticamente los componentes que el señor secretario, el ingeniero Sergio Vega, nos ha pedido que monitoreemos de manera permanente, los arrancamos sin ninguna complicación. En el tema de aulas, arrancamos sin ninguna complicación, traemos aulas en construcción, pero lo tenemos todo sin ningún problema. El tema de libros de texto, el 100% de las escuelas de la región recibieron sus paquetes de libros de texto. En este momento, ya esa satura ya no nos está pasando, pero luego algún niño que se queda sin paquete de libro porque llega nuevo a una escuela, y nos lo piden y lo cubrimos, pero prácticamente el 100% de escuelas tuvieron sus paquetes de libros. Lo que implica es una logística fuerte, pero ya muy hecha para usted. Ya muy hecha, ya muy hecha, nos toca estarla monitoreando y sí, efectivamente nosotros prácticamente una semana antes de que inicie el ciclo escolar, tenemos en todas las escuelas los paquetes de libros armados para entregarlos a… ¿Cuántos municipios cubre esta región, la región suroeste, además de Irapuato? Son seis municipios, la zona suroeste es Irapuato, Abasolo, Pénjamo, Cuerámaro, Guanímaro y Pueblo Nuevo. Bueno, Pénjamo complicado por su topografía, ¿no?, con una parte serrana ahí muy agreste de pronto, ¿no? ¿Los niños están yendo a la escuela en todos los municipios? Efectivamente, el dato que tenemos es que es el municipio a nivel nacional que tiene más comunidades rurales. Más comunidades rurales, más ejidos también. Más ejidos, eso nos genera una dinámica muy especial, porque la dispersión de escuelas es muy grande. O sea, tenemos escuelas que las tenemos en la sierra, a las cuales para poder llegar a ellas a lo mejor tardamos cuatro horas, cuatro horas en llegar. Y si les comentamos lo que implica llevar los libros, llevar el mobiliario, construir un aula en esa zona, trae su propio… Asignar maestros, que además salta la rotación en esta zona, los maestros piden mucho cambio. Sí, efectivamente nosotros en la región tenemos en la zona de Pénjamo como una zona de paso. Una zona en donde llega un maestro, probablemente se quede un ciclo, dos ciclos, y en cuanto hay la posibilidad de cambiarse y acercarse a su lugar de origen, se cambia. Y entrar a uno nuevo. Y entrar a uno nuevo y volvemos a iniciar. En esta zona, una deserción escolar más marcada que en otras partes, ¿cómo se comportan estas zonas un poco más marginadas? Fíjate que el tema más bien de la deserción tiene que ver luego con la migración. En la zona de Guanímar, Abasolo, parte de Pénjamo, más bien nuestra deserción se da por niños que se van al norte. Son niños que sus papás se van a Estados Unidos, el papá regresa y se los lleva o manda por ellos, manda por las familias. Y avisan muchas veces. Efectivamente, de hecho nosotros llevamos un control muy puntual de las razones por las que nuestros niños luego se nos van de las escuelas. ¿Se produce más en el medio rural que en el urbano o ya está igualándose? No, es más en el medio rural. De hecho, si visitamos luego comunidades, reitero, de Abasolo, Guanímar o Pénjamo, te encuentras comunidades donde se ve directamente la mano de los migrantes. Nuestros migrantes que mandan recursos, se construyen buenas casas, pero se quedan solas y se quedan solas las comunidades. ¿No apoyan a las escuelas? Sí, sí tenemos comunidades. De hecho, el día de ayer estuve en Guanímar visitando una comunidad donde hay una comunidad inmigrante muy fuerte y hay alianzas con ellos. Ellos normalmente reúnen recursos y lo mandan para apoyar programas en las comunidades. Y uno de esos programas que luego apoyan es el tema de mejorar las escuelas. Entonces, a nosotros nos ayuda, eso buscamos tener una cercanía con ellos, pero además buscamos garantizarles el servicio educativo, que es lo que luego a ellos les interesa y a nosotros también. Y me imagino, no sé, tú corrígeme, ¿se da más en secundaria este tema de niños que viajan con sus papás a Estados Unidos o también en la primaria? Es más en secundaria, porque en primaria se van cuando se va la familia. En secundaria se van cuando luego la misma familia siente que está en edad de poder ir a trabajar. Entonces, no solo necesariamente la familia se va, sino a veces se va solo el niño en secundaria. Y efectivamente, nosotros permanentemente revisamos indicadores en la región. Y un tema que para nosotros es prioritario, el tema es la deserción en secundaria. Cada niño que se nos ve es un reto que nos implica volver a buscarlo y a regresarlo a las aulas. Y esas cifras, ¿cómo están, Gabriel, los índices de, digamos, de deserción y reinserción? Bueno, yo te quiero comentar que en secundaria el tema de la deserción, en secundaria estamos hablando de que como tres de cada cien niños de secundaria luego se nos va. Tres de cada cien, tres por ciento. Un tres por ciento. Es un tema que nos preocupa, es un tema que nos preocupa porque si lo vemos en términos… Habrá descendido con los años, me imagino, yo creo que lo tenemos más grave hace algún tiempo. Sí, claro. De hecho, yo te quiero comentar que en esta administración los sindicatos educativos han ido mejorando de manera paulatina. regionalmente tenemos el reto porque en el caso de secundaria somos el quinto lugar como región. Diríamos, somos de los que tenemos más que remar, más que avanzar. Y te digo, un tema prioritario es secundaria, es cuidar que los niños no se nos vayan en secundaria. Muy bien. Oye, el ciclo y el inicio del ciclo son etapas importantes para darse cuenta de muchas necesidades. En el tema de infraestructura, ¿cómo están las cosas? Me acuerdo que una escuela se les inundó en la temporada de lluvias, bueno, que todavía no acaba, pero por ahí en una zona rural de Irapuato. ¿Cómo les impactó? ¿Cómo están las escuelas en la zona? Esta escuela de la que estamos hablando es la técnica 14 que está en la comunidad de Rancho Grande allí en Irapuato. Efectivamente se construyó una obra, una vialidad y eso nos hizo que la escuela quedara en un espacio muy hondo. Entonces, el agua ya no tenía dónde correr, en realidad el agua no llega de algún arroyo, simplemente son los escurrimientos que tiene de las parcelas. Y se quedaron atorados. Se quedó el agua atorada y entonces ya estuvimos trabajando, estamos haciendo gestiones con la administración municipal para que nos puedan apoyar, estableciendo algún esquema para estar liberando este agua. No se te cayeron bardas en otras escuelas, porque fue un año muy, muy llovedor. Fíjate que, debo de comentar que regionalmente no tomé muchas complicaciones en términos de impacto, porque tuvimos una barda que se nos cayó en un preescolar en una comunidad del municipio de Irapuato, pero fue la única afectación como tal. En el caso de la secundaria que se nos inundó, tomamos las medidas necesarias para liberar el agua de la escuela y está operando ya sin ninguna complicación. Pero sí, luego nosotros veíamos los medios que permanentemente estamos revisando y monitorando medios de comunicación y nos dimos cuenta que era curioso, en la región prácticamente esa barda y esa afectación en esa secundaria fue lo que tuvimos en términos. No, lo único que se consignó. ¿Suficientes los espacios para los niños, la infraestructura adecuada, canchas, baños, etcétera? Sí, y aquí yo debo de agradecer mucho el trabajo que está haciendo INIFEC. Trabajamos muy de la mano con ellos, tenemos cubierta la necesidad de espacios educativos en la región, monitoreamos la obra que se está construyendo también para buscar afectar lo menos posible a los niños. ¿A qué me refiero? A lo mejor hay aulas que se está contemplando que se termine en noviembre, por ejemplo. Lo tenemos perfectamente previsto, tenemos espacios o adaptados o aulas móviles, pero también estamos buscando atender muy de cerca. ¿Tienes ahorita aulas móviles todavía? Yo tengo aulas móviles en algunas escuelas de la región. No, no muchas. Y de hecho es un tema que está perfectamente previsto. Por los tiempos de construcción sabíamos que íbamos a necesitar tener esos espacios provisionales, son espacios que gracias al apoyo del señor secretario pudimos darles mantenimiento. O sea, prácticamente las aulas móviles que utilizamos en la región son aulas que están como nuevas, que tienen las dimensiones de una aula normal, tienen su mobiliario en óptimas condiciones. ¿A los alumnos se les hace hasta novedoso estar en una aula móvil? Sí, efectivamente. El tema de la conexión a internet, nuestras escuelas primarias y secundarias, ¿cómo están? Bueno, hay diversos programas, algunos estatales, otros federales, que están buscando llevar la conexión a internet a las escuelas, pero además estamos trabajando proyectos en donde podamos nosotros incentivar que los maestros cada día usen más la tecnología. Entonces, no solo eso. Todavía no les tocan tablets, bueno, se fueron a media superior, pero ¿hay contemplado también en estos niveles? Sí, que de hecho sí les tocó tabletas a los maestros. A los maestros. Los maestros del grupo ya les correspondió recibir sus equipos. Y la idea es que no solo reciban el equipo, sino la propia secretaria ha desarrollado una plataforma en donde el maestro puede identificar algunas estrategias y herramientas que puede utilizar con su equipo y entonces sí tenga ese beneficio directo al alumno. Ahora esto implica que pronto los alumnos tengan también tabletas. Si el maestro trae, para poder interactuar necesita que los alumnos también. Claro, por supuesto. Y te voy a hacer un razonamiento. Sé que le toca a otros niveles decidirlo, Gabriel. Sí, pero es interesante. Algo que nosotros revisábamos es que si vemos qué tipo de equipos le compran los papás a los niños, o qué equipos les traen los reyes a los niños en su casa. Hasta teléfonos, digamos. Sí, nos damos cuenta que muchos niños reciben teléfonos inteligentes, reciben tabletas, reciben computadoras, y si ya lo tienen en su casa, me parece que también es utilizar y aprovechar ese acceso que tienen a la tecnología. ¿Se habla de esto ya en las aulas? Sí. Digo, porque los niños aprenden rapidísimo, pero luego aprenden para los juegos y para ese tipo de cosas, pero para temas didácticos. Sí, sí se está trabajando. ¿Hay inclusión tecnológica teórica? Sí, y práctica además. O sea, la idea es que cada día nosotros tengamos docentes más preparados para poder aprovechar eso que ya pasa en casa. O sea, al final de cuentas, los equipos dicen en las casas de los niños. Hay que aprovechar y hay que ayudarles a que formen parte de su desarrollo. Muy bien. Pues bueno, veo las cosas caminando. ¿Qué problemas tendrías tú enfrente para este ciclo, para su terminación? El tema de la convivencia escolar, cómo ha aplicado la nueva ley. ¿Irapuato tuvo algunos problemas en anteriores ciclos? ¿En este momento se ha normalizado la situación? Sí, me da mucho gusto comentarte que efectivamente hemos podido normalizar ese tipo de temas en la región. Se dio una capacitación intensa, ¿no? Sí, pero además déjame te cuento algo que hemos hecho. Que lo que hemos buscado es un programa muy fuerte de detección. De detección de casos de posible conflicto, ni siquiera son casos de violencia. O sea, identificamos escuelas en donde pudiéramos encontrar condiciones para darse un conflicto y los atendemos de manera integral. ¿Entre alumnos o también maestros y alumnos? Entre alumnos y maestros, entre alumnos y alumnos, entre padres de familia y docentes, entre padres de familia y alumnos. O sea, hay una serie de variables en el problema y lo que hacemos es que lo identificamos y lo atendemos. Si ven por una parte normativa, para que conozcan la aplicación de la norma de las propias escuelas, también operamos en la parte de atención en la parte humana. Entramos con psicólogos, entramos con abogados, trabajamos con los docentes. Y me parece que ha sido un factor de éxito en la región. El poder atender sus escuelas de manera integral, pero además atenderlos de manera preventiva, Arnoldo. No es esperar a que brinque el problema, sino más bien ir, conocer las escuelas, involucrar. Ahora, ¿la detección te habla de un clima delicado, preocupante también? ¿Las tensiones de la sociedad se trasladan al aula? Ahora, me parece que das al punto. Platicando hace algunos meses con un especialista en el tema de violencia, él hacía una reflexión que me hace todo el sentido. Dice, en realidad en la escuela aparecen los temas de violencia o de convivencia porque es en donde se reúnen seres humanos. Pero si volteamos a ver lo que pasa en los bailes, si volteamos a ver lo que pasa en el fútbol, si volteamos a ver lo que pasa en las reuniones de otro tipo, donde las personas se reúnen, invariablemente luego se generan estos roces y estos conflictos. Entonces, me parece que es un tema que ya impere en la sociedad y que nosotros como sistema educativo tenemos que prever. Son un resonador, son una caja de... Y tenemos que tomar las medidas para que el niño esté en las mejores condiciones. Y hasta para mandar señales hacia los otros ámbitos también, ¿no? De cómo convivir mejor. Sí, claro, por supuesto. O sea, yo creo que la educación no es la solución a todos los problemas del país, pero sí... Sí, a muchos. Sí, la educación es una parada obligada para solucionar temas coyunturales del país. Me parece que ese es el reto que tenemos. Pues concluyes muy bien, Gabriel, creo que coincidimos plenamente. Muchas gracias por haber venido desde Irapuato hasta acá y para darnos este panorama de lo que pasa ahí en la delegación de la Secretaría de Educación de Guanajuato. A nosotros le damos a tus órdenes. Muchísimas gracias a tu auditorio por escucharnos, por dejarnos y a ustedes por darnos la oportunidad de compartir. Nos reiteramos a las órdenes. Muy bien. El delegado de la SEG en la zona sur-oeste de Guanajuato, con oficinas ahí en Irapuato y varios municipios más a su cargo, Gabriel Espinoza Muñoz. Vamos a una pausa. Hoy es día de doble luna, desarrollo humano.